en tres centuriones, uno en la crucifixión cuando dice verdaderamente este era hijo de Dios el segundo en el capítulo 10 y 11 de Hechos de los Apóstoles, aquel famoso Cornelio donde Dios le revela en visión de que va a llegar un tal Simón Pedro ¿verdad? para poder hablarle del Evangelio, a partir de ahí los gentiles también reciben al Espíritu Santo y del que quiero hablar es acerca de aquel hombre que tenía un siervo enfermo y el Señor lo sanó y destaca algo en la vida de este hombre, dice no he visto un gentil dice no he visto en Israel tanta fe como este hombre, así que hermanos si ya lo tiene me da un fuerte amén y voy a pedirle a mi querido pastor, aquí está, aquí está, sí despierta mi buen despierta, cada vez que la reina viene te me apasmodar me pone loco vamos a leer del capítulo 7 hermanos del Evangelio según el hermano Lucas, el doctor Lucas el discípulo del Señor, el único profesional que escribió en la Biblia y el único gentil también Lucas 7 del 6 al 7 dice la palabra del Señor y Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaban, pero cuando ya no estaban lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole Señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero que fe, di la palabra y mi siervo será sano amén Padre Celestial te damos gracias Señor por esta palabra tuya y por tu siervo Señor que lo tenemos nuevamente en nuestra iglesia sabiendo Padre Celestial que para nosotros es mucha bendición sobre todo la forma que lo usas para presentar tu palabra ahora te pedimos que nos ministres y nos hables al corazón en el nombre de Jesús amén y amén gracias mi querido pastor prometo no molestarlo podemos tomar asiento por favor hermanos vamos a aprender o pretendemos con este mensaje el que aprendamos hermanos a confiar en la autoridad del Señor para cualquier circunstancia que se nos pueda presentar en la vida amén queremos aprender según lo que leemos que podamos confiar en esa autoridad que tiene Jesús en cualquier circunstancia de nuestra vida amén llámesele provisión, sanidad, reprensión, lo que sea usted es un hijo de Dios y espero que aprenda a desarrollar esa confianza pero también creo que algo que nunca debemos de perder con el Señor y que debería de ser genuina no circunstancial es la humildad si usted realmente logra desarrollar la humildad con el Señor y para el Señor créame lo que posiblemente Dios no le niegue esa petición porque ya vio que usted ha trabajado algo que muchos les es bien difícil y es el orgullo y hay situaciones yo siempre digo hay situaciones que usted no se da cuenta pero Dios las está permitiendo y le quiere mostrar que nivel de orgullo usted tiene en esta vida y un amén solo humildes hay aquí para mí créame lo que de las cosas que destacó de este hombre si verdad su fe claramente pero él no llegó presumiendo algo delante de Jesús diciendo yo soy yo tengo yo me merezco no y eso quiero que lo entienda hasta la saciedad usted y yo no nos merecemos algo por lo que hacemos con Dios sino es por su infinita misericordia hacia nosotros amén nunca lo olvide por favor nunca lo olvide ahora quisiera hermanos decirle basado en lo que hemos leído o aprendido en algún momento en el milagro de aquel general asirio llamado Naamán que el rey hizo cartas para el profeta había una sierva ahí que había sido llevada cautiva estaba en una condición de esclava pero nunca había perdido su libertad de fe aquella convicción verdad porque muchos tenemos tenemos una una fe circunstancial no nosotros tenemos una fe siempre tengamos o no tengamos estemos sanos o no todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y esta mujer le dijo mire si si mi señor fuera allá a Israel ahí hay un profeta que lo sana mire que convicción porque yo aquí le he dicho que a mí los enfermos si yo oro por ellos se me mueren verdad si usted un día se le enferma a su marido hablarle al pastor para que venga no, no, no le va a decirle hermano no, no, no y dejarlo y dejarlo porque él tiene mala mano no hombre Eliseo no Eliseo mire que convicción de la mujer y llega verdad con cartas donde el rey le dice mira manda decir el rey de Asiria que los sanes y él se rasgó los vestidos y dijo acaso soy yo Dios que decido que sane o no sane alguien se entristeció y escuchó Eliseo o llegaron las voces a Eliseo de ese circunstan y le dice tráigamelo mándemelo a mí y llegó nada más y lo curioso es que Eliseo no lo recibió sino que le mandó a su siervo y le dijo mira anda a decirle que siete veces haga siete acentitos ahí en el río Jordán y va a ser sano ay aquel delicado no hombre le dijo yo pensé que este iba a salir iba a invocar el nombre de su Dios me iba a imponer manos y me iba a ser sano no vámonos se activó el orgullo se activó el orgullo alguna vez a usted se le ha activado el orgullo a mí varias veces hermano pero con el tiempo no le digo que soy no le digo que soy manso a veces soy bien pasmado de menso pero fíjese que he aprendido que hay situaciones donde usted se va a perder la bendición por orgulloso usted se va a perder la bendición por orgullosa porque ahí está a punto ojalá que usted entienda ese los siervos le dijeron mi señor y si el profeta le hubiese pedido algo difícil no lo hubiera hecho que son siete acentillos ahí en el río haga al hombre y atendió la persuasión en nuestra vida cuando usted quiere acometer un error siempre va a usar Dios a alguien para poderlo persuadir ojalá que tenga esa capacidad oiga porque si no usted su problema no se va a mejorar o posiblemente se va a empeorar allá usted que atienda por eso en ese milagro de de Namán que gracias a Dios pues fue sanado verdad hasta llevó tierrita yo traje un poquito de tierra del Salvador también llevó tierrita en unas mulas y le dijo y mire yo quiero decirle algo para evitar malos entendidos Eliseo usted sabe que yo estoy bajo autoridad de mi rey y él tiene su Dios y él entra ahí y él se arrodilla y yo tengo que también hacerlo porque si no mira aparte de quitarme el trabajo me va a quitar la vida pero mi corazón le dijo no está ahí fue sanado entonces el Señor hermanos o Dios no está en la obligación de hacer un milagro solo porque usted tenga un un estatus social en esta tierra yo soy ciudadana americana padre o sea soy latina pero pero tenés que hacerme el milagro no Dios no está en la obligación Dios no está en la obligación de sanarlo porque usted quiere si él quiere que bueno y si no no porque muchos no hemos aprendido esa parte creemos que Dios está a nuestro servicio nosotros estamos al servicio de Dios nosotros somos sus siervos nosotros somos sus esclavos nosotros tenemos la obligación de aceptar la voluntad de Dios sobre la nuestra Dios no está en la obligación Dios no tiene obligación de hacer un milagro en la vida del hombre no hermano perdónenme pero es que muchos queremos doblarle el brazo a Dios hay creyentes que creen que ayunando yo voy a hacer siete ayunos así mi marido va a volver o sea ese es aguantar hambre mejor consiga así otro y voy a decir pero no hermano mire así no es hay cosas que usted tiene que ser como este hombre practicar con Dios la humildad y decir Señor donde es que yo estoy aplicando mal la humildad será con mi nuera cuántas suegras hay aquí y esa era o no era quizás no era sigamos hermano y usted tiene que ay quedarse callada porque dice usted este mijo tan dundo con la mujer que se quedó ni un amén está bien no diga nada o nosotros los suegros pues imagínese uno como cría a los hijos bueno en especial a las hembras y que este Enrique me le haga un desprecio a este hermano dan ganas de sonármelo pero en eso me acuerdo que soy el pastor de la iglesia y el Señor será porque a veces cuesta quedarnos callados cuando usted está viendo cosas de injusticia cuesta hermano cuesta y yo digo Señor será que estás probando mi paciencia y humildad será que no la tengo como tú quieres nosotros los siervos hermanos o los pastores o los servidores estamos al servicio de Dios no al capricho de los hombres porque algunos creen que nosotros somos mecánicos de cerebros y de corazones no hermano tal vez puedo echar fuera demonios de esa señora porque algunos mire voy a hablar con mi mujer para que para que cambie aunque no ha cambiado con vos y que convive 24 horas menos va a cambiar conmigo ahí vienen los papás pastor hable con mi hijito gran gorila así dígale que tal cosa porque usted es el tata yo no tengo culpa que usted no haya creado bien a sus hijos porque sus hijos si no le obedecen usted ha sido un mal padre porque a mí yo vengo de la santa inquisición que me enseñaron que con una mirada tenía que hacer caso yo estaba parado iba pasando y mi mamá una mirada si hoy no hermano niño hijo bajate bajate de ese carro del capó no le quebras el vidrio ay disculpe hermano el niño le rayó no hombre no entonces hay gente que cree que nosotros estamos en la obligación espérese estamos obligados con Dios con Dios y hay hermanos tan inmaduros al pastor no le importa mi problema claro que me importa y hay cosas que yo no se las ando diciendo a usted porque lo digo en secreto para que Dios me conteste en público pero que yo le voy a andar diciendo y hermana estoy orando por su marido y estoy orando porque no hermano no tengo necesidad de decirle pero si la obligación de presentar cada necesidad suya delante de Dios claro que si pero en ocasiones no entendemos esa parte no le digo pues que esté nada mal enojado porque el siervo no le llamó no se le presentó así hay varios inmaduros aquí ay mira el pastor pero en el cumpleaños de él ya vas a ver bien da la talla él me dijo casi todavía pero mira cuando uno lo necesita yo estoy hermano venga a los servicios que es diferente usted quiere hablar con el pastor yo el martes aquí estoy usted quiere hablar con el pastor aquí el miércoles aquí estoy usted quiere hablar los jueves después del servicio invíteme a comer con el pastor a ti vamos los dos viernes yo aquí estoy el domingo yo aquí estoy no puede decir usted que es que el pastor no pero entienda que que a veces confundimos las situaciones por el agobio de nuestros problemas ahora y no quiero dejar de decirle que Dios tendrá en usted sus métodos para medir su humildad ven Dios tiene sus métodos porque orgulloso no le sirve usted a Dios no va a lograr porque con Dios hermano hay cosas que se logran a través de la humildad se lo estoy diciendo con conocimiento de causa hay deje que hable la gente diga que usted es un bobo que usted se deja hay deje que diga la gente lo que quiera lo importante es que usted esté esperando en Dios Jesús por eso al final este este gran milagro yo quisiera hermanos o veo cinco enseñanzas bien importantes para nuestra vida de fe Jesús hizo un milagro no en la vida del centurión sino en ese siervo y quiero destacar esas cinco enseñanzas quiero que me acompañe si tiene su biblia que abra el capítulo siete de Lucas los versículos uno y dos dice después de que hubo terminado todas sus palabras el pueblo que le oía entró en Capernaum según los estudios se está hablando de que venía el señor Jesús de hablar del sermón del monte después termina su discurso y viene a esta a esta ciudad y el siervo de un centurión un hombre de grado militar que dicen que entre ochenta y cien hombres tenía a cargo del imperio romano a quien este dice quería mucho o sea que este siervo se había ganado el afecto del centurión amén deme un amén mujeres y su marido se ha ganado su afecto ni un amén miren y usted dice ay si este siervo se me va ¿dónde voy a encontrar otro? voy a decir gracias a Dios lo voy a repetir otra vez aquellos que en algún momento hemos tenido una jefatura y hemos tenido personal a cargo hay gente hermanos que por algo emotivo tienen que irse a otros trabajos y son buenos uno no quisiera que se fueran ¿por qué? por ese plaz que tienen o esa diferencia que hacen y a la hora de promover porque también hay promociones ¿verdad? hay puestos que uno dejan y hay que llenar esa plaza y para uno es una bendición decir hey a ese pónganme a ese a ese porque mira ese viene temprano mira ese es responsable mira ese no pide permiso a cada rato mira a ese pero hay empleado hermano que cuando se van uno da gracias a Dios no hombre mira ese me estorbaba mira ese no trabajaba en equipo mira ese si quería venía no pero ese para qué y en las iglesias y traslademos esto en la parte de las iglesias también aplica hey mira se fue el sinvergüenza aquel que a cinco hermanas la revolcó ay lo extrañamos yo no hey mira aquel que 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 solo chisme andaba mira lo extrañamos yo no no se extrañan las buenas ovejas respetuosas que vienen a lo que vienen a qué pastor a escuchar la palabra de Dios no meterse en la vida de la gente no hombre entonces hay personas que uno con el pasar del tiempo uno las aprecia uno tiene un afecto especial amén así como nuestra iglesia nos ha tocado hermanos que ya no están con nosotros están en la presencia de Dios uno los extraña pero créanme lo que y usted ha vivido esa parte también deme un amén mujeres alguna vez usted tuvo un mal marido y que después después con el tiempo usted dijo y yo por lo que lloraba me entiende la comparación esa y yo le pregunto hermana y usted volviera con ese hombre ay pastor que se le haga chicharrón la lengua no hombre si ahí estoy bien porque hermanos porque sus acciones yo digo me pregunto fíjese para que este centurión eran esclavos eran los esclavos hermanos eran que este eran como objetos pues ya se muere este compremos otro así sin ningún valor pero que había hecho este siervo porque por ahí hermanos es la primera enseñanza que yo encuentro este milagro algunos con su buen obrar se ganan el afecto de las personas habrán yernos aquí no hay yernos no hay nadie que sea yerno usted le quiere caer bien a la suegra trate bien a su hija habrán mueras aquí usted le quiere caer bien a esa señora que solo pasa criticándola yo no le planchaba así a mi hijito yo no le cocinaba así siempre metida la señora usted le quiere caer bien a mi a su hijo porque uno con eso se complace en saber que a su lado hay una mujer o un hombre que le ama y una men me está entendiendo y después uno cuando hay problemas y si le piden opinión dice hey mira cambia hombre te has encontrado un buen hombre y te has encontrado una buena mujer hombre o sea exhortando nosotros a los hijos fíjese que mi mamá aparte mi mamá me mima y también me zampa siempre va a favor de la gorda siempre hermano siempre yo le digo yo que usted nunca he encontrado un voto a favor siempre en contra le digo es que yo sé lo que tengo hijo o sea me imagino que algo ha hecho esa mujer para ganarse a mi mamá y aseguro que si deja herencia a ella es la madre a mi me va a pelar todo sigamos hermano entonces algunos dicen con su buen obra siempre hombre sin esperar sin ningún interés siempre alguno aquí le ha caído mal a sus suegros al principio o todavía voy a hacer la pregunta otra vez alguna vez usted le ha caído mal a su suegra o a su suegra yo lo viví hermano con la gorda mi suegro se bajaba de la segunda planta estábamos tres en el sillón yo estaba en medio saludaba al de aquí saludaba al de allá y a mí me ignoraba y la gorda me decía mira vamos ya te dije por qué vengamos por qué por eso te decía que no vengamos a visitar a mi papá calmate le dije yo que nada bueno hemos hecho porque ella no sé cómo sin querer queriendo y claro pues estaban indignados pero con el tiempo escuché yo ya cuando él estaba casi por partir yo sé que ya me voy a morir pero sabes qué le dijo me voy en paz que te has quedado con un buen hombre después que me ignoraba y todavía yo para ganármelo por eso mi hijo se llama Edwin Carlos aprendan a la bolsa como se llama el niño ya la hizo hermanos mire yo aprendo que algunos con su buen obrar se ganan el afecto de las personas usted quiere que lo acepten no se comporte como orgulloso sea humilde esto aplica en todo en todos hermanos amén bueno hemos aprendido algo bueno ahora si que algunos con su buen obrar se ganan el afecto de las personas yo quiero que ustedes lo extrañen no den gracias a dios que se va amén yo cuando me muera quiero decir ay como el pastor como ese no hay otro amén ya porque algunos ya ves al fin se murió ese desgraciado sin vergüenza vos tu abuela sigamos hermanos en segundo lugar miren el versículo 3 cuando el centurión oyó hablar de jesús ya ya habían comentarios de hay uno que sana hay uno que echa fuera demonios y como este era simpatizante de la fe judía y en la fe judía estaban esperando al mesías al libertador será ese cuando oyó hablar que estaba en la ciudad dice que hermanos le envió a unos le envió a unos ancianos de los judíos gente de cargos rogándole que viniese y sanase a su siervo él no fue fue unos siervos ya vamos a ver el contexto porque él no se consideraba ni siquiera digno de pedirle a Jesús un favor entonces la segunda enseñanza que yo aprendo hermanos es que algunos son prontos para buscar a Jesús amén su vida fuera menos complicada su vida fuera menos enredada su vida estuviera mejor pero cometió el error de separarse de Cristo cometemos el error de hacer con nuestra vida como nosotros queremos no es así hermano no es según no es según según san yo es según lo que dice la Biblia sea pronto hombre mientras más pronto busque de Jesús mayor bendiciones vendrán a su vida esto esto es como el cáncer si se es descubierto a tiempo posiblemente van a haber quimioterapias radioterapias quizás algún tipo de amputación pero usted va a seguir con vida lo mismo es con Jesús pero sea pronto pronto para recibirlo pronto para aceptar que se ha equivocado que quizás se había alejado de sus caminos y bueno ahora regreso pidiendo perdón y misericordia a Dios y hay algo que abunda de nuestro Dios hermano dijo David que su misericordia es para siempre que nuevas son cada mañana amén así que si usted quiere buscar de Jesús búsquelo en humildad voy a sentarme a ver si viene el pastor a saludarme voy a volver pues a ver si me estrecha la mano a ver si no tome ausencia orgullo a ver si me llama orgullo no a Jesús se le busca en humildad a Jesús hermano se le busca con ruegos no exigencia con ruegos dame un amén hombres a la mujer no le exija a ella le gusta que le rueguen lo voy a repetir a la mujer le gusta que le rueguen amor vos la única así dígale vos sos la única pero usted y yo sabemos que es la única duda sigamos mire amén la mujer le gusta yo siempre he dicho la mujer no le viste de oído que cosas no puede sacarle usted a una mujer con palabras bien bonitas que hay hombres pero que son así mire un Ernesto dueña hermano que puedo encontrar en Jesús perdón de pecados perdón de pecados ponga cualquier cosa que usted haya hecho malo delante de Dios la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado amén le damos un fuerte aplauso al Señor cualquier pecado yo me puedo poner grueso desde aquí para que me entienda adulterio si hermano Dios restaura yo doy fe que más abortos si hermano Dios perdona abortos asesinatos si hermano no estamos hablando de las consecuencias estoy hablando que tu deuda con Dios ha sido pagada a través del sacrificio de Cristo si misericordia ¿cuántos de nosotros por nuestros errores las personas nos han dado la espalda? usted tuvo que escuchar que barbaridad mira y eso hizo la hermana porque hasta se le hunde la placa y tienen razón pero cuando buscamos de Jesús me encantó una ilustración que escuché que Jesús quedó clavado en esa cruz para no rechazarle ningún abrazo a nadie claro que encontramos misericordia restauración nunca ha notado usted que un cambio de pintura hace las cosas diferente mira hay mujeres que un tinte de cabello y es el hermanita mira en la mañana se levantaba así mira como que era el zombie mira ahora ya bien arregladita lo que puede ser un tinte verdad hermanas y el hombre que usted tiene un gran inseguro a saber a quien le está coqueteando ay a mi me da tanta tristeza esos hombres brutos no han venido por supuesto en los carros hermanitas yo siempre le sugiero hermana si usted quiere y puede decir una manita de gato le digo yo o de tigre porque hay una que ya tiene que avanzarla si cual es el problema si con Jesús encontramos restauración o sea lo que nosotros con nuestras malas decisiones destruimos Dios nos reconstruye Dios nos reconstruye hermanos en Jesús usted puede encontrar transformación ya usted ya no es usted dice yo esto era antes ahora en Cristo soy nueva criatura las cosas viejas pasaron Cristo me las perdonó todas de una vez y para siempre y fíjese que Jesús te puede sanar física o emocionalmente algunos acá hemos vivido cosas bien duras bien traumáticas es la palabra hemos visto cosas difíciles que usted y yo deberíamos de estar en un manicomio toda la cara le ha quedado de loco pero si hermano algunos venimos acá de guerras de ver cosas duras duras o sea de ver muertos el pan de cada día para nosotros los salvadoreños ah mira mataron a afro mira ahí quedó ah mira si mira se volvió tan normal la muerte escuchar hermano que las maras encerrar a todos los del transporte público de una coster quemar el 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 transporte público con la gente vivos y al que se salía lo lo mataban o sea se podría imaginar esas cosas el que lo el que le tocó para llevar en su corazón que quizás un familiar se le quemó un hijo una madre un padre el motorista el que llevaba el sustento a la familia son cosas hermano que que solo el Espíritu Santo puede sanar esas heridas y ser de venganza si duro cosas que hemos pasado quizás verdad abusos maltratos problemas problemas que tal vez usted solo encontró no no encontraba paz pero recibiendo a Jesús recibió la que el hombre no le puede dar solo Cristo la da hermano amén le damos otro fuerte aplauso al Señor por eso por eso usted hermano yo encuentro el segundo principio es que algunos somos prontos para buscar de Jesús y nos va a ayudar con esas esos problemas emocionales que tenemos claro que si no se suelte está aprendiendo en tercer lugar mis amados que puedo aprender de este milagro en el versículo 4 ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo es digno que le concedas esto y esto es clave porque ama a nuestra nación sabe que hay gente hermanos que tiene un sentimiento equivocado hacia Israel lo odian nosotros oramos por ellos no somos judíos no aprobamos esas matanzas que se hacen en ningún momento pero la Biblia dice bendeciré a los que te bendijeron nosotros oramos por ellos pedimos por ellos y ese sentimiento fue el correcto por eso en tercer lugar el sentimiento correcto hacia los escogidos de Dios a mi me da triste hermanos aquellos corazones que sienten odio hacia una persona que se alegran cuando les va mal hermanos que triste que vida más miserable la que lleva alguien que tiene odio en su corazón denme un amén mujeres si su marido le ha sido infiel saque de su corazón eso hombre si alguna vez su marido le fue infiel saquese de su corazón eso solo un medio amén porque usted está viviendo un infierno deje su ambiente tóxico porque hay ambientes tóxicos hermanos dime un amén hombres y usted vive con una persona tóxica que de plano no dan ganas de entrar ahí le revisa el teléfono le revisa la cartera le huele los senos que no le huele el hombre para verse no y usted dice no esto no es vida tiene razón pero siguiendo porque no estamos hablando de los tóxicos sino que mire el sentimiento correcto pero digo yo hay gente que como odia a Israel no hombre nosotros no bendeciré a los que te bendijeron mire hay gente que sin que ni para que odia a los pastores sin hacerle nada yo tenía uno una hermana que servía estábamos en la Lemon Grove y la Western sabe que cada vez que ella se ponía el uniforme iba a la iglesia sabe que le decía el marido vos tenés algo que ver con el pastor semejante aquí semejante allá y me mandaba a decir un montón de malas palabras hijo de mi mamá hijo de todo me decía pastor yo no sé por qué mi marido lo odia tanto le digo oremos por él porque no entiende y con con el pasar de los meses aquel que me ultrajaba que decía que yo me estaba revolcando con la hermana y la hermana algo feita la verdad que no mire después me mandaba a los diezmos mira aquí le mando este sobre al sinvergüenza pero todavía me decía sinvergüenza bueno odio por gusto porque hay gente que siente odio hacia nosotros los pastores porque alguien le ha calentado la cabeza si ese es mañoso si él es sinvergüenza si dije el simple porque el simple todo lo cree y ya repiten algo si ese pastor de Hollywood vos tu abuela pero si sigamos hermano odio y usted hemos aprendido que tener odio en nuestro corazón no es vida hermano no es tener vida no hay como vivir en paz con Dios y no tener esa confrontación deja tu ofrenda y sacate eso de tu corazón mira amén así que hermano sáquese eso de su corazón hombre sáquese eso de su corazón yo odio a mi papá sáquese el hombre yo odio a mi mamá sáquese ese odio yo odio a mi hermano sáquese ese odio yo odio al pastor que el Señor lo reprenda sigamos hermano en cuarto lugar que podemos aprender de este milagro miren el versículo 6 y Jesús fue con ellos decidió ir pero cuando ya no estaba lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole Señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo comencemos con algo como habrá sido la casa de este centurión alguno acá trabaja para algún millonario que usted dice como quisiera que esta casa fuera mi ella que cuando ellos se van de vacaciones ustedes lo dejan cuidando en la piscina aquí en mi en mi spa casas bien ordenadas no como los cuartos de nuestros hijos que un desorden que tienen nuestros hijos anotá anotá o sea que eso parece hermanos a ver que aquella casa bien ordenada la casa de este de este centurión me imagino muy ordenada mire muy ayudador para el pueblo de Israel pero él se consideraba indigno me gusta eso fíjese porque el día que tú te sientas más espiritual vas a condenar los pantalones de la hermana ay mira la hermana bien socadita viene y usted bien lengua larga metida me está comprendiendo esa parte entonces cuando yo entiendo que haga lo que haga yo delante de Dios siempre voy a ser una persona indigna que lo que yo me merezco es condenación ninguno de los que aquí está somos justos hermanos amén denme un amén mujer ustedes son noveleras ustedes ven Netflix y cuando ven a un hombre dicen ay como quisiera yo ese mirad y el con el que me quedé pero ay mirad eso se llama adulterio de vista todos somos pecadores usted nunca ha mentido y entonces porque condena las mentiras de otros usted nunca ha ocultado entonces porque condena el ocultamiento de otros usted nunca le ha faltado la ley usted no se tiró la barda o aquí nació entonces porque condena mirad está mintiendo mirad está robando a tío usted nunca robó usted declara todo démosle un aplauso señor hermano entonces tenga cuidado de andar presumiendo una santidad que no tiene pero ocúpese por su relación con Dios eso es lo más importante y deje que el agua corra que Dios tiene su manera de tratar con cada uno hermano hay gente que opina por puras cosas religiosas pero sigamos porque son como 20 puntos y ahorita voy por el cuarto nada más no con el quinto para terminar mil versículos 7 y 8 por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di pero di la palabra y mi siervo sanará la quinta lección hermanos o la enseñanza que yo aprendo de este milagro es que si tú quieres creer en el Señor esto demanda un alto grado de confianza si usted dice que confía en el Señor esto demanda un alto grado de confianza para todo cuando Dios no le dé ese trabajo siga confiando cuando Dios no le sane siga confiando cuando Dios permita algo que no entienda siga confiando porque mucho nos pasa pasar por por el lloro de hijos desobedientes rebeldes vagos mentirosos dundos en el amor y un amén solo hijos cabal tienen ustedes hermanos y hay que confiar y si usted dice que confía va a tener que esperar y no moverse amén porque el día que usted me diga ay pastor yo en medio de este problema yo no siento ganitas de ir al culto pues que se la lleve la correntada hermana porque así no se ganan las batallas las batallas se ganan confiando esperando y no dejando de hacer lo que a Dios le agrada y que es pastor alabarle y no dejarse de congregar démosle un fuerte aplauso al Señor vamos a orar padre te damos las gracias por este servicio Señor después de un mes gracias por el enorme privilegio que me da de volver a esta hermosa congregación las paredes no hermano es cada corazón cada oído que dispone hacer un tiempo para edificarse de la palabra este hombre que confianza tan grande claro le pone un simel y le dice yo estoy bajo autoridad y yo soy autoridad a este le digo ven y viene tú solo di la palabra y este hombre va a ser sanado un milagro no para él sino para alguien que estimaba así que seguramente usted está sufriendo por alguien por un hijo por su pareja por un familiar en el nombre de Jesús confíe en el Señor usted haga su parte usted sigue aclamando pero necesita que confíe cuántas personas en medio de sus problemas hermanos dejan de servir dejan de congregarse cómo les afecta en lugar de meterse más con Dios llévese en su corazón esto si usted dice que tiene fe de alguna manera también se refleja en la humildad que tengamos no una humildad de apariencia sino una humildad práctica donde no se nota por cómo se viste no la humildad no se nota por donde usted vive son acciones donde a usted no lo gobierna el orgullo donde usted es capaz de llevar una mía extra más esa carga que no es justo que usted la lleve señor gracias te damos ahora quisiéramos hablarle al amigo aquel que no conoce de Jesús usted quiere ser salvo no es siendo bautista usted quiere que se le perdonen los pecados no es repitiendo tantas oraciones es recibiendo a Jesús en su corazón todos en algún momento si Cristo no ha venido vamos a morir yo quisiera verle en el cielo pero el hecho de que usted venga a esta iglesia no le garantiza su salvación es si usted recibe a Cristo en su corazón así que esta es la pregunta del millón si usted muriera hoy hoy a donde iría su alma si recibe a Cristo al cielo y si lo rechaza al infierno así que voy a hacer un llamamiento y si usted siente en su corazón recibir a Cristo no solamente le va a perdonar y salvar dijimos que también va a obrar en su interior en su corazón y en su mente no sé que cosas usted necesita la ayuda de Dios que el Espíritu Santo pueda obrar en su corazón repita después de mí o si siente en su corazón pararse que bueno o al amigo que está a la distancia puede hacerlo repita después de mí Señor Jesús en este momento yo te abro mi corazón te pido que vengas a mi vida creo que tú eres el Hijo de Dios el Mesías esperado por Israel que vino a esta tierra a morir en una cruz en sacrificio vivo para perdón de pecados y dar vida eterna creo que al tercer día resucitaste de entre los muertos y creo que el día que yo muera también me resucitarás para llevarme al cielo a estar junto al Padre al Hijo y el Espíritu Santo eternamente y para siempre en el nombre de Jesús amén y amén Padre no sólo oramos por el esa profesión de fe también oramos para que le des crecimiento y lo guíes a un lugar donde se predica la sana doctrina donde no haya una iglesia mercader del Evangelio estafadores o falsa doctrina pero también Señor oramos por cada oveja de nuestra iglesia sé que algunos están pasando por problemas complejos difíciles algunos quizás pueden ser ventilados otros no pero cualquiera que sea Señor sé que tú hoy has hablado nuestras vidas en el nombre de Jesús gracias nos vamos de este lugar pero nunca ni jamás de tu presencia por eso te decimos Señor que no te dejaremos hasta que nos bendigas en el nombre de Jesús Amén